Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. No, no, a piso. A piso, wow, are you sure? I'm sure. Tú sabes nuestro gafe, ¿no? Que hasta que no ganemos una... Tío, que basto, ¿eh? Venga, va, aquí, aquí, ahí los dos, ¿eh? Pero los dos juntitos, agarra otra mano. Que guapo está, la estela que tengo, tío, que es verde, es halloweenada, tío. Sí, yo también la tengo. Oye, una cosa que no me gustaría perturbarte ahora, ¿no? Pero a lo mejor te tengo que perturbar un poquito. Verás. ¿Has leído eso del artículo 13? ¿Qué? ¿De Fortnite? No, 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 en general de la vida, de la Unión Europea. Es que a lo mejor a final de este año quitan todo, en plan YouTube, Twitch, todo, fuera. Ah, pues guay. O sea, ¿pero en España? No, no, en la Unión Europea entera. Ah, pues nada, pues ando, ando, espérate, ando. No, no, pero es que claro, si te vas a América, o sea, nadie de aquí de Europa puede mirar vídeos, ¿sabes? Pues América, que... ¿tú te vienes a América? Hombre, lógicamente lo tendría que ir a aprender inglés, ¿no? Pero... Oye, ¿te acuerdas en el momento en el que te he dicho? Caemos todos los dos ahí, no sé qué. Sí, sí, se está... o sea... Yo he sido bastante autista, tengo que admitir. O sea, la palabra la has dicho bien, la palabra es autista. Estoy contigo igualmente. Tengo mis escudos, tengo mis escudos para ti. Si entras aquí dentro te lo doy y he puesto una trampa además. Nadie la sabe, es que está aquí. Te deja un escudo aquí, Martín. Sí, es porque nadie pone una trampa ahí, realmente. Pues no, nadie. Yo creo que es el lugar donde más trampas se han puesto y no van coña, ¿eh? Está, está diciendo... Escúchame, que... ¿Que eso va en serio? Sí, sí, muy en serio. Estoy súper rayado, tío. Pues... Si está el Parlamento de Europa, a tomar por culo. ¡Eh, aquí, conmigo, conmigo! Vamos, Martín, tres mesecitos ya, si ganas, dedícame la... ¡Gracias, gracias, gracias! No tengo ni vida, ni escudo. Toma, toma ahí y toma. El señor me acaba de decir que me voy a quedar sin trabajo el año que viene. No sé, pero es muy... ¿En serio? O sea, yo creo que no se aceptará, ¿no? O sea, o espero, ¿no? A ver, pero a ver, ¿qué has dicho? Se repite, de que no sé qué del copyright, pero yo no copio contenido. Eso será para los retrasados que copian contenido, ¿no? O sea, no tengo ni puta idea. Simplemente es eso. O sea, no me pregunto... O sea, ¿sabes el dato que dices para tocar los huevos, no? Sí, sí, pero que es totalmente real. Que no me aportes a Marky. Creo que estoy muerto. Aquí hay un tío, aquí hay un tío. Me has muerto, chaval. ¡Marky, por favor! ¿Qué pasa este pavo conmigo? Te lo prometo. Creo que me odia, tío. A ver, tengo vidón. Quiero tomármelo. Odio caer en piso porque acabo con un total de materiales de menos uno, tío. Tranquilo, tranquilo. We are safe. We are good. Tengo un botiquín pa' ti, ¿eh? Ah, tira... O sea, que... Que sigue. Vamos, el año que viene nos apuntamos los dos a un... ...grado medio superior de informática, tío. Escucha, a ti te mola... Estados Unidos. Lo iba a decir en inglés, pero me lo iba a jugar. A mí no me gusta nada. ¿Por? Me da miedo, tío. ¿Por qué te... exactamente por qué te da miedo? Porque la gente va con mi chamba y eso. Iba a decir lo mismo, es vavo. Sí, sí, sí. Es que... Vamos, vamos a... Aquí hay gente, ¿eh? ¿Me mató yo solo, tal vez? ¿Qué me ha dado hecho? ¡Uno, mi escudo! Pues... Vámonos, vámonos. Aquí hay gente, ¿eh? Tío, pues con la tontería. Me he sacado 125 dólares hoy, tío. Con lo de... Con lo de las Sparks, tío. ¿Con lo de las qué? Lo de las Sparks, ¿eh? ¿En serio? ¿Cuánto? 125 dólares. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Vamos a parar aquí la tontería. A ver, chalo, con el ganador de cinco Skirmish. Pero sí que es verdad. Tengo cuidado, ¿eh? Aquí hay... Mal que va como con la pinga afuera, ¿no? Al aire. Te he dado una bala, ¿eh? De fuzil, te lo prometo. Una. Porque pensé que llevaba la escopeta y lo disparaba como si fuese un fuzil. Easy peasy. Vale, pues... Dame... Dame... Dame healing, porfa. Healing, sígueme, sígueme, me lo voy soltando. Sigue, sígueme. Ven, ven. Aquí está. Y lo vas soltando, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Ven, puta perra. Ven, puta perra. Asqueroso con la lengua afuera, ¿sí? Pero la gente de Europa puede consumir contenido de donde le dé la gana, ¿no? Sin VPN ni mierda de esas, ¿no? Yo te lo prometo que no lo sé. Solo sé que no quiero que pase y ya está. Vamos a pensar que no va a pasar, ¿vale, Martín? Vale, vale, vale. Eh... Buena. Además, más gente... ¿Está un tiro? A ver, es que... No tendría... En el reloj. Hay mucha gente que trabaja de esto. Sería como aumentar el paro de todos sitios, pero a muerte por la cara. Bueno, se quede el... Aquí está aquí el máquina. ¡Rómpelo, rómpelo! Madre mía que se va a llevar, Martín. ¡Se la lleva, eh! ¡Se la lleva! ¡Puestísima! ¡Uh! Queda otra, ¿eh? ¡Voy a irse de las! Aquí, aquí. Buena, Martín. ¡Easy! ¿Seis kills yo y tú cuántas? Las kills no importan. Esto es un equipo. No, no, bro. ¿Para hacernos un record de kills? ¿Dos o dos? No. Los records de kills son muy suerte, tío. ¿Sí? Eh, pero estamos... Estamos potentes hoy, ¿eh? Yo creo. Esto... Sí, sí. Si tienes pala de bazooka tú, seguro. Porque has luteado el pavo que tienes. Toma, toma, toma. Mira que tenemos aquí, eh, bro. Es que nos buscan. Es que esto es, eh... Por allá, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Gente a la izquierda! ¡A la izquierda, ¿lo ves? Vale, voy, voy. Nos tiran, ¿eh? ¿Nos matamos? A por ahí, a por ahí a muerte. ¿Me vas a hacer daño, tío? ¿Puedo potar de una vez? ¡Madre mía! Si se viene esta amiga, no hay problema. Tiene hueco. Si hay que un veces los 18, tiene premio. Buenísima, Marky, el primero. Y el último, esa. De nada, de nada, basta, basta, ¿eh? Ah, que lo tenía detrás. Buenísima, Marky. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Easy! ¡Sí! El de Ruseo llevo a la derecha el otro. Me voy a poner de abajo tú, ¿eh, bro? ¿Ese está low? De abajo no se lo está, ¿eh? Eh, tengo gente detrás. ¡Ton tiro! ¡Lamao! ¡Bú, que la extender no nos vemos otro pago, ¿eh? Una Zoe. ¿Dónde? Se ha ido, se ha ido jugando. Joder, yo... Estoy agobiando. ¡Muyos, zombies, los quitan ya! ¡Los quitan yo a puñetazos! ¿Te acuerdas al botiquín que te dije, oye, este es para ti? No, yo tenía uno, pero... O sea, no he cogido el que tú me dijiste. Estaba donde tú dijiste que estaba. ¡Ey, la... Me... Esté un tiro. Esté un tiro. Tío, está... Está bugando los zombies el pavo este, ¿eh? No sé, yo no tengo materiales, ¿eh? No vas lagueado, ¿no? Está... No vas lagueado, no. Para nada vas tú lagueado. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le acaba... ¿Te acaba de tanquear un lanz... ¿Un cohete? Dame materiales, anda, que no tengo. A ver, espérate, te digo, si tengo... Tengo 200 de madera. Dame algo, porfa. No tengo nada. Toma. Espero que te valga a ti. Thank you. Estos loco. Ah, mira, aquí hay material. Aquí, esto es lo que yo buscaba. Vale, coge tú eso y ya está. Eh... Tiro un... Tiro un riff aquí, ¿vale? Oye, ahí le hemos pasado un poco. Es que yo... Me he perdido. Eh, aquí hay un tío. Conmigo. ¿Cuántas que llevas tú, tío? Son dos, ¿eh? Sí, lo sé. Uno está low. El... Este ha muerto. Este, este es un tiro. Muerto. Vale, vale, vale. Viene otro, viene otro. Viene. Me intento... Me estoy tirando el bate aquí. Sí, 500 y 200. Y aquí hay 200. Toma, te tiro aquí 200. Vale, echando de hispan también, tú. Yo tiro aquí 300, ¿eh? Vale, vale, voy. No, aquí tengo yo, aquí tengo yo también. A ver, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, ya tengo, ya tengo. Coge los chitos. Joder, es la primera partida del día, ¿eh? Por eso estoy jugando mal. ¿Me perdonas? Vamos, vamos. Tío, tenemos gente aquí enfrente, ¿eh, bro? Tenemos gente aquí enfrente, ¿eh, bro? Podríamos ir, ¿eh? Del tirón. Espera, 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 espera. Va, va, va. Voy, voy, voy. ¿Qué cojones? Me han deleteado, tú. Tengo una bala a los dos, ¿eh? También te lo digo. Estoy, estoy contigo. ¿Bueno? Te lo has hecho, tú. Easy. ¿Lo matas? Por favor. ¿Qué hace el autista este, tío? La verdad que... LOL. Tírate, tírate. Tírate, tírate. ¿Más? Conmigo. Estoy aquí, ¿eh? Súper frío, tío. Sí, me tienen que volar la cabeza. O sea, si no me volar la cabeza una partida osquillosa. ¿Mi escudo te va a decir algo? Eh... Tengo minis, ¿eh? ¿Fogata? También tengo fogata. Toma, te tiro dos. No, sí. Mi tengo. Te tiro ahí dos fogata. Me cago en satanás. Por aquí no vuelvo más. Están arriba, tío. Nos han dado a la altura, tío. Y en ese también hay gente. Y también hay... En 60 y también hay gente. Vamos a por los de ese. Por los vasos de materiales, sí. Aquí hay un tío, ¿eh? De materiales, este me va a dar todos. De materiales, farmeando voy a hacerlo. De farmear a lo en algún momento. Yo tengo a uno aquí que no parece malo. De materiales, inútil. Eh, aquí hay gente conmigo. Voy. Pero aquí tengo que vomitar, ¿eh? Están conmigo los dos. Los dos tienes detrás. Detrás, aquí, aquí, aquí. Hay más gente, ¿no? Easy. Wow. Gigi, primera partida que juego con Malki, chaval. Pre-facil, fácil. Vaya partida, ¿eh, bro? ¿Cuántas tilt has hecho? Llevamos 12, tío. 25 para empezar. 25 para calentar, ¿eh? No para empezar. Lo firmaría siempre, la verdad, ¿eh? Es... Easy, pisi. No para empezar.